Va a llegar el año nuevo, el año de chancho, de certo. Un año de prosperidad, de generosidad, de paz, de alegría. ¿Cómo vive la comunidad taiwanesa aquí en la Argentina en este momento? En este momento está viviendo aquí en un país democrático, gozando de libertad. Y acá la gente, pueblo argentino muy generoso, han dado ese espacio para nuestra comunidad. De verdad que agradece mucho a Argentina. Y además, como es un periodo festivo, que van a celebrar, que el día empieza el día 5 de febrero, el nuevo año lunar, el calentero lunar, ¿no? De la luna. Entonces, es un año, es un día muy importante, un periodo muy importante. Casi como ustedes, celebrando el periodo navideño, igualmente. Todo con esta comunidad tenemos, acá viven más o menos cerca de 10.000 taiwaneses acá. ¿En Argentina? En Argentina. Mayor parte viven en la provincia de Buenos Aires, en la capital, ¿no? Así. Entonces, también estamos muy contentos que hoy día también tenemos tantos amigos de Argentina aquí, conjuntamente para celebrar este periodo festivo. Sí. ¿Y qué expectativas tiene usted con respecto a este año que se inicia? Esperamos que sea un año de fortuna, de alegría, de paz. Paz, sobre todo paz, es un denominador común. Para no solamente, para Asia, para Europa, para América Latina, para todo el mundo. Y sobre todo para cada uno, cada persona, paz interior de corazón. Importante. Todos los años hay un animal. Sí. En esta ocasión, ¿a quién celebra este año nuevo? Los, lo que pertenecen al orozco chino, este cerdo, chancho, un cerdo oro, un cerdo de, se llama prosperidad y generosidad, que hoy es dicho en mi discurso, ¿no? Así que este es el año del cerdo, el año del chancho. Sí, exactamente, exactamente, orozco chino, el, 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 sí, décimo segundo animal, y después, luego, regresa ratón, rata, y entre vaca, tigre, conejo y tragón, así, ¿no? En cada ciclo hay doce animales. Y si le tuviera que pedir un deseo al chancho para este año, para su gestión, de pronto. El chancho, un año, espero que sea un año de cosecha, de prosperidad, de paz, de alegría y de logro para toda la comunidad tabonesa y para Argentina, un país donde estamos viviendo, en un país tan generoso, esperamos que sea un año de paz y alegría para todo el pueblo argentino, y naturalmente para nuestra comunidad y también para mi trabajo, que acá, en un día, una tierra pacífica, una tierra generosa, una tierra de prosperidad, así, todos estaremos muy contentos. Feliz año del chancho, entonces. Igualmente, igualmente, aunque acá se come más, ¿cómo se llama?, vaca, ¿no?, carne de res, pero el chancho es un animal muy generoso también. Bueno, salud a todos, al pueblo, viva Argentina, viva Taiwán, ¿no?, viva Argentina, viva Taiwán, viva todo, libertad, democracia, gracias.